El Tribunal de Sección Segunda de Pérez Celedón, presidido por la jueza Mauren Castillo y acompañada por Erika Cordero y Manuel Morales, darán a conocer su veredicto el próximo lunes. El debate continuará a partir de las 7 y media de la mañana en asalados de los tribunales de justicia. El juicio es contra dos sujetos de apellidos Saborío Saborío y Blanco Prado, ambos supuestamente figuran como intermediarios en el hecho. Están ausentes dos sospechosos más, el empresario de apellidos Blanco Solís, sobre quien pesa una orden de captura por la ausencia en este juicio y quien se presume fue quien dio la orden, además del gatillero. Precisamente el tribunal está tomando incluso el día de mañana para la deliberación en razón de todos los planteamientos que han hecho las partes y si se requiere pues más tiempo lo vamos a tomar, pero el lunes 3 de marzo a las 7 y 30 de la mañana, don Jorge y don Luis tienen que estar presentes aquí, igual que sería indicado si ustedes no se hacen presentes allá al dictado, la parte dispositiva de la sentencia, que es, cómo va a quedar, cómo se va a resolver este asunto, se les podría ordenar una captura. Los hechos se remontan al 17 de enero del 2012, a eso a las 6 y media de la mañana, cuando el ingeniero salía de su casa de habitación ubicada en la comunidad de Villaligia. El profesional recibió impactos de bala en el abdomen y uno en sus codos. Posteriormente, el 4 de julio se dieron cuatro allanamientos simultáneos que dieron con la detención de cuatro sospechosos. Al parecer, el ingeniero rechazó en varias ocasiones un permiso para la construcción de una estación de servicio en la comunidad de Loyón. ¡Gracias!